Ya ves que siempre está la dieta de la luna, las que hacen. Yo nunca les he entendido, güey. No. ¿Cuál es la dieta de la luna, güey? Al chile, güey. Pero pues ya es que sale mucho en el programa de que vamos a hacer la dieta de la luna y que la chingada. La dieta, yo la única que conocí, que conozco, que es muy efectiva, güey, es la de menos a más. ¿O sea? Tragar menos y zurrar más. Ok. Porque si pasa, güey. Si, si pasa, tragamos un chingo y nos zurramos. Yo conozco también, de verdad, está temprano. ¿Es para? De la mesa. Yo sí, si para sacudir el ano. Ay, yo también. Pero hay gente que se basa en dietas muy extrañas. Me acuerdo, fíjate, traigo un vago recuerdo de en la primaria. Había una muchachita que de repente llegaba a vender productos a las maestras. Era una alumna, pero de repente como que la mamá era emprendedora. Sí. Y vendía algunos productillos. Ay, que sí, cosméticos. Y de repente llegó con un frasquito de esos transparentes tipos de Gerber, pero más grande. Y traía una agüita verde, güey. Ok. Pero como que traía una especie de honguito, güey. Ay, güey. Y le ofrecía a las maestras que era para bajar de peso. Y rachis, ¿cómo jala? No, pues es que tú te tomas el agua, pero la cuelas, ¿va? Y dejas ahí el honguito, lo que tienes tú abajo. Y le echas más agua y el honguito lo va fermentando. Y eso te va a ayudar a limpiar el estómago. Diga, la madre, ese pedo es como pato purifico, güey. No sé qué rollo, güey. Sí, sí, está muy cabrón, güey. Hay la dieta que a muchos les ha jalado, a mí no, la de los productos de esos de hierbas. Sí. Sí, sí. ¿De Herbalife? Sí. Ok. Al contrario, a mí me hicieron daño. Ok. Yo he escuchado, digo, no queremos hablar más de la marca porque es una marca. Sí. He escuchado que a cierta gente le ha afectado o el hígado o el riñón. El riñón y así. Ajá. A mí en cierto punto fue lo del páncreas. Ok. Pero como decimos, cada cuerpo es diferente. A mí no me jaló. O sea, a otras personas sí. Antes de, digo, para ser un poquito abogado de la marca, antes de tu problema, ¿sí bajaste de peso con esas cosas? Bajé poquito. Ok. Poquito, no fue mucho realmente. Digo, y que realmente tiene lógica. O sea, no es el hecho del producto como tal que baje, sino que es la falta de ingesta porque suprimes alimento por un suplemento. Entonces, obviamente sí vas a bajar de peso. Que igual la bronca es que también es como trabaja tu cuerpo. A lo mejor tú, en mi caso, yo ingería eso, pero como al estómago no le caía algo sólido. Sí. Pues como que el metabolismo no hacía su función, ¿no? Porque yo después hice, no miento, creo que fue antes, hice una dieta con un nutriólogo y además iba a hacer algo de ejercicio y sí bajé de peso. Si bajé de peso, algo controlado, por ejemplo, en un mes bajé de 7 kilos. Pues muy bien. Que no es mucho el chingazo porque hay gente que de repente es de chingazo, pero yo no me estaba matando con eso. Pero luego haz de cuenta que esto salió por alguien que vendía y dije, venga, les pago yo un contrato y la fregada y fue donde... Valió madre. Valió queso. Pero como bien tú lo dices, los cuerpos diferentes, tienes que ir con alguien que te revise a ti totalmente todos tus niveles de glucosa, tus niveles de colesterol, corazón, no sé. Entonces, para poder hacerte una dieta acorde a tu estado de salud también. Es una dieta a la medida, como dicen, ¿verdad? Sí, sí, una dieta a la medida porque si estás gordo y dices, voy a dejar de comer, dicen que es uno de los errores más grandes. Sí. Porque como dejas de comer no cae nada y se para el metabolismo y a veces hasta sale peor. Y lo que he entendido es que el... Por lo poco o lo que me he documentado en cuestión fisiológica, nosotros tenemos... El cuerpo ocupa gasolina. Esto a lo mejor ya lo saben y si no, lo voy a decir. Ocupa gasolina y la gasolina es la glucosa. O sea, tú comes cierta cantidad de glucosa y eso hace que tú tengas energía. Sí. Y se convierte, no sé si está de glucagón a glucosa o al revés. Este glucagón, el que no se usa, que muchas veces no se usa porque estamos sedentarios, se convierte en grasa. Entonces, perdón, ¿por qué funcionaban las dietas de las grasas? Había, hay una dieta que no es como la keto, pero sí, porque la keto sí te cuida más la salud. Pero había una dieta, yo me sabía que era de grasa animal, grasa vegetal, ¿no? Era comer mucha proteína y casi proteína nada más. Puedes comer mayonesa, podías comer el menudo, pero sin ningún carbohidrato. Era totalmente pura grasa. Entonces, sí funcionaba porque el cuerpo al no... Ah, como te detienes, o sea, como no comes o no comías, o sea, no desayunabas, el cuerpo no tiene glucosa y empieza a agarrar la reserva de grasa para darte energía. Por eso funcionaban las dietas de las grasas. Eso no me la sabía, ya no la conocía. Sí, sí, dieta de comer carne, chicharrón, de cualquier tipo de chicharrón, pero sin tortilla, pero sin pan, no puedes comer frutas. Era una dieta totalmente, o sea, era hiperproteica y no sé cómo se diga, hiper, pero de mucha grasa. Pero no puedes comer aguacate, por ejemplo, porque era cierto carbohidrato, es vegetal, exacto. Fíjate que yo creo que también lo que nos hace mucho daño es decir, hombre, al rato como, al rato voy a terminar mi jaleo y al rato me dejo caer. Y es demasiado a veces para el cuerpo, pasa como que se queda tapado el fregadero o el lavabo y de repente, ay Dios mío. Pero bueno, yo cuando estuve a dieta fue con un nutriólogo, porque ya después que me pasa lo de la pancreatitis y que quedo diabético, pues vas al IMSS y ellos te dan una dieta, pero ya la tienen en general. Sí, sí, eso sí. Ya nada más lo imprimen, ahí está, ahí está. No, el nutriólogo no te hace esto, esto, te pesa o algo. Y te mide, no, aquí está, esta es la dieta que debes seguir. Y se la mostré a mi amigo Jorge Tamés, nutriólogo. Y le dicen, estos güeyes te quieren matar, güey. Si esta pinche dieta es demasiado poquitera. Y conozco gente que es diabética y que la ha seguido y se pone mal. Sí. Digo, a final de cuentas, también hay que echarle ahí al cuerpo algo, ¿no? Algo que yo no sabía, que al momento pasó cuando la hipoglucemia, que es cuando te baja la glucosa, pero fuerte. Ya. Que es más peligroso. A niveles ya. Ya, este, peligroso, ¿no? Abajo de 60. Es muy peligroso. Muy peligroso. Desmayé, convulsioné y todo el rollo. Y fue cuando me dijeron, ¿sabes qué? Es que tú debes de traer un dulcecito cuando te empiezas a sentir mal. Bueno, ya te diste cuenta cuáles son los síntomas cuando te hace falta la glucosa. A ver, chingate un chocolatito, un dulcecito y la madre. Ahora, es importante lo que yo he sabido es, porque había productos, no te acuerdes que hubo un tiempo en que tienes una boda el sábado y esto lo decían así, y no comías en dos días. Solamente tomabas el líquido del producto. Era polvo con agua o ya venía previamente envasado. Tú lo metías al refrigerador y era como agua de uso. Pero solamente podías tomar eso, no comías en dos días. Había, yo recuerdo mucho un comercial de radio de algo similar, un producto. Ajá. No sé si todavía exista. ¿Y te garantizaban bajar de dos? Cinco kilos en dos días. De hecho, era el eslogan, cinco kilos en dos días. Era la canción que creo que la cantaba Julio Sosa precisamente. Ok, ok. Y dices, güey, ¿qué haces? Porque decían, oye, pues es que tengo una fiesta el fin de semana y necesito bajarlo. Oye, pues estás más flaco, pero que una vaca. La madreada. Y le digo, oye, te recomiendo esta bebida. No voy a decir la marca por cuestiones que no van a tomar mal. Y el eslogan era, cinco kilos en dos días. Se bajaba cinco kilos en dos días. Sí, claro. La madre es una promesa muy cabrona. Y sí lo bajabas, pero sin nutrientes, muy deshidratado. O sea, sí, había gente. Yo me enteré de un par que se habían desmayado precisamente porque no comer en dos días sí le dañas al cuerpo bastante, ¿no? Sí, está cabrón. Porque el cuerpo, como dices tú, te pide, güey, échale. O sea, tampoco te pases de lanza. Incluso hubo mucho tiempo, yo me enteré que sí había, hubo, no nutriólogos, doctores. Entonces, ciertos doctores, obviamente no voy a generalizar, pero que sí se apoyaban de medicamento. Que ese medicamento, mucha gente dice que eran anfetaminas. La anfetamina, una de las cosas que haces, te quita el hambre. Te inhibe, sí. O te inhibe el hambre. Entonces, tú comías por necesidad de comer, pero no por hambre. Entonces, los antojos desaparecían. Había otras cápsulas que las hacían con un diurético y con ansiolíticos, que también mucha gente puede ser que esté gordita por ansiedad, de comer por ansiedad. Entonces, se quitaban el antojo de la ansiedad y bajabas de peso. El tema, por ahí me enteré, es que llega un punto, la que regula el cuerpo es la tiroides. Entonces, la tiroides manda ciertas órdenes al cerebro de que, oye, aquí hay que hacer pipí y popó. Aquí, a este güey ya que no coma porque ya se llegó el tiempo. Creo que el cerebro tarda 20 minutos en dar la sensación de llenado. ¿Me voy a entender? Sí, sí. Ok, entonces la tiroides es la que regula ese tipo de cosas, todo el metabolismo. Aquí cagas, aquí cágale tanto. Entonces, con este tipo de medicamentos, a la tiroides la haces huevona. Ya no manda órdenes. Entonces, cuando dejas las pastillas, la tiroides ya no ordena nada. Ya no tira órdenes. Y para recuperarse son cuatro o seis meses, más o menos. Madre. Es lo que yo por ahí leí. Oye. Entonces, por eso viene el rebote. Algo que es muy peligroso son las pastillas de metformina. Ok. Porque esas, bueno, los diabéticos es parte esencial para regular la glucosa y hacer jalar el metabolismo un poquito mejor, ¿no? Esa la utilizan muchas mujeres para la dieta porque te ayuda con eso, ¿no? Pero te baja la glucosa. Y pasa que, pues, hay gente que le ha ido mal porque le da ahí la hipoglucemia y no saben qué está pasando. ¿Qué tan mal es la...? O sea, según yo, la metformina es buena. Pero hay que... Para los diabéticos. Ah. Pero creo, tengo entendido que hay gente que sí la toma como... Pero a cierta hora. O sea, entiendo que la metformina lo que hace es no permitir el proceso de la glucosa que se convierte en grasa. Sí, es parte del metabolismo. Ok. Entonces, si alguien quiere tomar la metformina... O sea, vaya, yo me enterqué y no me importa lo que llegue a Sergio y Moroco. Yo sé que no eres doctor, pero ¿cómo recomendarías tú tomarse la metformina? Yo no recomiendo por el hecho de que te... Porque también hay diferentes miligramos. Ya. A veces de 500 yo la que tomo yo es de 800. Ay, güey. Y dice, véndeme, véndeme, y que no sé qué rollo. Pero pues es un medicamento no controlado, güey. Tú lo puedes comprar. Sí, sí, pero como a uno lo tiene fácil, no lo quieren andar buscando. Este... Pero sí es peligroso para las personas que no son diabéticas. Sí. O que no tienen problemas de glucosa. Bien. Porque bajan mucho los niveles. Ahora, ¿cuál es si te baja el nivel, aunque no seas... O sea, no tomas metformina ni tomas nada, pero sí sientes como que la Virgen te habla. Lo mejor es que un gancito, un refresco, un jugo de naranja. Algo, yo creo que lo más rápido es como que un chocolate. Porque si un chocolate tiene mucha azúcar. Ok. Los chocolates, las barritas de chocolates que te venden. Luego yo me supe que creo que muchos... Esta dieta que te voy a platicar es mucho fisicoculturista el que hace esta dieta. Comen de 5 a 6 veces al día. Pero comen pocas porciones, ciertas indicaciones y comen cada... O sea, que no pasan 5 horas para que coman. Comen mucho. Primero para hacer volumen. Ajá. Y luego ya este... Hacen una dieta para marcar. Ok. Porque se hacen volumen y están acá, se ponen poniendo hipermamados. Pero luego ya... Hipertróficos, ¿verdad? Sí. Bajan un poquito ahí lo de la botana. O sea, y pues de lo primero que se pierde es músculo. Sí. Entre comillas, ¿no? Y se van marcando. Se van haciendo la marcación. Fue lo que a mí me... Al menos que yo recuerdo que en plena una peda me platico con un vato mamado. Pero mamado de aquí está en pedo. De pedo, ¿no? Entonces ahí te va un menú, güey, a ver si se te antoja, ¿verdad? Es en un sartén con de ese aceite pero en aerosol. Sí. Que se llama, o sea, es como pan en inglés pero con M. Sí. Le pones un poquito, ¿verdad? Y te puedes... Es de Pamela, es de Pamela. Es de Pamela, es de Pamela. Y son cuatro o cinco claritas de huevo, claritas de huevo con espinacas. Y va a pie. No sale tan mal. Puedes ponerle a lo mejor pico de gallo, puedes ponerle alguna salsita, pero la salsita preferentemente o hervida o cruda. Cruda es que un pico de gallo, ¿no? Ese es a las nueve de la mañana. Bueno, si te levantaste a las ocho, ocho y media estás almorzando claras de huevo con espinacas. Y preferentemente o un licuado de proteína, ya de proteína hecha con un solo scoop o agua. Ese sería el desayuno, nuestro desayuno. Ocho de la mañana. A las once de la mañana puede ser una frutita. Entre menos glucosa tenga mejor. O fructuosa en este caso. Fructuosa, sí. Manzana, fresas, melón, melames, sandía, las claras, las espinacas, el gluten. Once de la mañana. Todo esto que estoy haciendo es para que el metabolismo no deje de jalar. Obviamente, en este trayecto hay que echarse, pues, un medio litro de agua. ¿Va? Va. Once de la mañana, una de la tarde. Es cientos, vean. Lo que te quepa en un puño de pollo. Una maniaca de pollo. Y no de polla, ¿va? Esa cabe en una mano y sobran dedos. Cabe esa. Entonces, ahí también con el aerosol pones, puedes a lo mejor sazonarla con un poquito de sal. Sal de grano, precisamente, sal de higratada, ¿no? Sí. Y pimienta. Pones así a dorar tu pechuga de pollo. Y puede ser brócoli, puede ser pepino, lechuga, o sea, todo lo verde. Porque estamos en déficit calórico, entonces, la coliflor puede ser que no nos juegue a favor, la zanahoria, muy poquita, chichero poquito, papa, preferentemente, sí, pero poquita, ¿no? O sea, y estamos en una reducción de carbohidratos. A media tarde puede ser recomendable de la proteína. Ahí te vas, esta chida. Es un premio. De la proteína que tienes en polvo, la pones en una taza, dos huevitos, dos blanquillos, porque huevitos no. O sea, que dos blanquillos. Sí, 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 duele, güey. Se te olvida comer, el dolor. Y te empolvas todos los testigos. Y lo huele a peludo, así, todo el dolor. El cabello quemado está horrible, güey. Espérame, güey, espérame. Bueno. Este, pones el polvo, le pones dos blanquillos de gallina. Sí. Esplenda, pizquita de sal, canela. Espléndalo al pinche, a los huevos. Pero, güey. No, no, güey. No, para los blanquillos. O sea, todo esto es una tacita. Ah, no, fíjate. Ah, pero ¿qué vas a hacer? Para la esplenda, para la diabética también puede ser, güey, imagínate. Pero vas a batir. A batir todo ese pedo. Ok, 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 ok. Lo metes en el micro, 30 segundos y tenías un pastelote con madre. Y es un premio cinda. Ah, bueno, ya, ya, ya. Ya en la noche. Sí, porque me quedo a la mel. Sí. Ya en la noche podemos tener un pequeño bistec de 250 gramos. También con. A la plancha. A la plancha con verduras. Eso durante dos meses. Sin tortillas. Sin tortillas. ¿Sabes qué? Digo, ahora sí no me llama mucho la atención la mezcla de las claras con vegetales. ¿Pero cuál vegetal? El, dijiste, apio en la mañana. No, güey. Sí, güey. Sí, güey. Espinacas, güey. Ah, bueno. Ay, chingada. Entonces traía un puto en la mente. Pero. Apio. Este. No, lápio no, no. Espinacas. No me gusta la mezcla del blanquillo o algo similar con vegetales, con verduras. O vegetal. O hierbas. Entonces te lo cambio, quítame las espinacas. Pero puedo hacer lo que aparte, güey, de que botanearme primero la, este. Lobito. Y luego ya la, la espinaca así con limoncito. Bien, 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 bien. Ya para. Ok. Ahora, quítame las espinacas y podemos meterle puro pico, pico de gallo, güey. Ándale. Sí suena más. A lo mejor puede ser una rebanadita de aguacate. ¿Qué pasa con estas dietas que están a favor? Que comes cada tres o cuatro horas. Entonces, no dejas que el metabolismo, o sea, no dejas que te dé hambre. Sabes que hay una, cuando parte de la dieta que tenía yo era la pechuga de pollo. Este, obviamente hacía la plancha sin, sin grasa. Y unos frijolitos, este, negros. Qué rico, güey. Frijolitos negros de embola. Sí, sí, sí. Yo estaba, y con algo de ensaladita. Para mí era, era la comida ideal, güey. Toda madre. Me gusta un chingo. Ahora, incluso dice, hay ciertas dietas que te permiten un día las, ah, por ejemplo, ahí está la dieta de Quitaquilos, güey. Que esa dieta está padre, está balanceadona, está diseñada para que no tengas pretexto, porque Quitaquilos también, aunque no patrocinan una chingada, pero vamos a hablar de ellos, ellos de repente te aportan la comida. Ellos te ponen una lista de lunes a domingo, tu lista de, de, tu menú. Ajá. Que tienes que comerte, por ejemplo, puedes comerte a lo mejor una manzana con almendras, es decir, oye, sabes que ando en la calle, ellos tienen sus centros de venta, puntos de venta, y ya te dicen, ah, mira, y tienen su asesor, oye, este, en ahí te me toca esto, ah, bueno, te toca un pie, un, este, bisque, no sé, algo que está preparado por ellos mismos. Sí, sí, obviamente con esos ingredientes. Fíjate que, que hablando de, de, de esas cosas, hubo un tiempo que, que, también es mi trinólogo, así, así también, este, ofrecía las comidas. Ajá. Y te decía, menú, tal, 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 según este, lo que te haya dicho, y eso está chido. Claro. Porque, ellos ya te controlan más, porque tú, igual te puedo decir, eh, pues ahí en tu casa, pero tú dices, ay, le avientas más, haz porción, este, le pones tantito aceite, y de repente ya le pones cebolla caramelizada, y yo, ya le pones un, dos salchichas polacas, y luego ya le pones, este, en vez de queso panela, dicen, ay, queso panela, queso asadero. Pero, como dice mi compadre la mole, arriba le pones una lechuga, güey, para que se engañes al cerebro, que dice, es lechuga, güey, con el compadre la mole, que esa estaba malona, a ver si no se la roban. Bueno. A ver, me gustó una, no me acuerdo, no sé si fue a la chica, alguien, algún también, a una comediante le vi que, este, trae un chiste, o sea, igual, la dieta que le pones, es una dieta que trae, sí, y lechuga, rábanos, chile, ya bajo un pozole. No, está con madre, güey. Chinga, le cayó tantito pozole a mi dieta. A huevo, a huevo.